En Venezuela se recordó en la plaza Simón Bolívar de Caracas el aniversario 139 de la llegada a esas tierras latinoamericanas de José Martí. En la ceremonia fue colocada una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba ante la estatua ecuestre de Bolívar, en el mismo sitio donde Martí le rindió tributo al libertador al llegar a Caracas el 21 de enero de 1881. El ministro venezolano de Cultura, Ignacio Barreto, explicó la tradición de honrar a José Martí cada año en esa fecha. El agregado cultural de Cuba en Venezuela, Carlos Lleras, expresó el agradecimiento al pueblo y al gobierno bolivariano por el homenaje al apóstol de la independencia de Cuba.